¿Por qué estoy grabando? ¡Gracias! 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 ¿Qué ha hecho hoy? No sé qué ha hecho. No ha salido la foto. No lo ha hecho, ¿no? No. Bien, no ha salido la foto. No lo ha hecho, muy bien. ¡Hola! Y yo ahora me dice hola. Y yo ahora me dice hola. ¡Hola! Ya. Ha salido. ¡Hola! 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 A ver... ¡Hola! 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 A ver con este. No le pidáis que me da miedo. Yo os grabo con él. Yo os grabo con él si queréis. ¡Hola! 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 ¡را! ¡Hola! ¡Hola! ¡ launcher San! ¡Ja! ¡Hola! ¡Ah! Fui aficious! ¡ TOPIDERON! ¡No entendemos! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? Sí, se amasó. ¡Gracias! ¿Por qué estoy grabando aquí, Milán? ¡Bueno! 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 ¡No, no! ¡Están cachorrando! Es que está de espaldas. ¡Ya! ¡Vamos! 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 Hola la buchea, que miedo Es que me voy a firmar a todos Venga, si, a para mañana Que burro lo son Ah, porque tiene mucho zoom Esto es foto cuadra de este hombre Mira, lo que se te queda No, no me gusta Ay, que me maté Es que esta de espaldas un rollo este video Sandra Sandra ¿Ves? Este va a coger este Le aprendo que le filmen ese posto para venderlo ¡Ah, la tola morirá! ¡Sandra! Tiene el segundo de aquí para ya ¡Agua! ¡Sandra! ¡Agua! ¡Sandra! ¡Sandra! ¡Agua! ¡Agua! ¡Ay señor, bueno gracias! ¿Qué te lo ves? No sé. ¡Sandra! Es que ahora me las hace bien, no te jodes. Sí, pero también porque es cara de así. Este es un beso. ¡Sandra! 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 Yo creo que sí que están malasadas porque llevo un vestido muy... Que sí que la he visto en la tele. ¡Sandra! 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 ¿Por qué no se le he pedido? No, yo qué sé. En serio. Avisa, puedes hacer el don con la cámara. Sí, es como en serio. Esa es la forma de hablar. Sí, ahora sí. Yo es como nunca le he visto. ¿Por qué no me he entendido? ¿Y yo qué? ¿Cómo está hablando? No lloré. Es que ya lo he entendido, pero no he entendido. ¡Tú! ¡Ay, ya! Yo lo he entendido. ¿Are you okay? Y yo... Sí, lo he entendido. Y luego te ha dicho... ¿Are you okay? Y yo digo... No, ¿Are you okay? Ha dicho. Es que... ¿Estás queda muda? Ya. Sí, pero no he dicho nada más porque no tenía nada más lo que decir. ¡No! ¡No! No quiero nada más. ¡No! ¡No! No, no, no! No, no, no! Es que si me entendí porque lo he hecho cuatro veces... Es que me he TOY, ¿Y? Ya. Es que me he TOY. No, 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 pido de los lentos. ¿Qué movimiento? ¿Te disto el oré? No, no te doy la vuelta, cabrón.